Bien, y a través de un comunicado, la ONG de Derechos Humanos Guaynacuna denunció la infiltración del MOVAEPS en la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno, ¿no? Además, en la comunicación se indica que Sendero Luminoso, a través de su brazo político, MOVAEPS se ha infiltrado en distintas universidades del país, entre ellas, la Universidad Nacional del Altiplano. Vamos a tomar contacto, justamente, con el director de la ONG de Derechos Humanos Guaynacuna, el señor Luis Alberto Sánchez, que a su vez también es un especialista en temas de seguridad y orden interno. ¿Cómo le va, Luis Alberto? Que gusto saludarlo. Gracias, por la entrevista. A ver, coméntenos, ¿no? Esta ha sido una situación bastante delicada. Ustedes dan cuenta que MOVAEPS, que es el brazo político de Sendero Luminoso, ya está infiltrado en la Universidad Nacional del Altiplano. ¿Qué elementos hay? ¿Cuál es la información que nos puede proporcionar? Bueno, este, el MOVAEPS se ha infiltrado en esta universidad, la Universidad del Altiplano de Puno, a través del Frente Crasista Universitario, el Frente Crasista, que es un colectivo, este, que opera en diversas facultades de esta universidad y que ha organizado el día 25 de julio a las seis y media el conversatorio Actual Crisis de la Sociedad Peruana, repercusiones en la educación y otros campos de la sociedad. Ya, este, entre los invitados a este evento ha estado Miguel Sánchez Calderón, como uno de los ponentes principales. Miguel Sánchez Calderón es miembro del MOVAEPS, es un activista y defensor del animal Guzmán Reynoso, es uno de los abogados miembros del STAC de Rato Yuris, y Rato Yuris es el brazo legal de encender un luminoso. En esta exposición, este, el señor Miguel Sánchez Calderón ha expuesto sobre el tema del caso Tarata, en el cual, pues, ha dado una defensa de terroristas como Miguel Guzmán, Irene Papagirre, Osmán Morote, y poco más, pues, los ha llamado como prisioneros políticos, cuando no son eso. Pero el señor ese, Miguel Sánchez Calderón, pues, este, miembro del MOVAEPS, ha hecho toda esta defensa cerrada, además, que ha hecho una exposición, además, y ha trajeversado los hechos sobre la década de los ochenta, en los cuales, pues, según ellos, pues, no había terrorismo, según ellos, pues, este, el sendero luminoso, ¿no?, luchaba por ciertos objetivos, este, en favor, pues, según ellos, según su versión de ellos, este, del país, cuando eso no es cierto, pues, lo que ha hecho el sendero luminoso son actos de sangre, barbarie, y que es una barbaridad que le ha costado al país más de sesenta mil muertos. Pero esta exposición, que, más que una exposición, es una charla de adoctrinamiento, que se ha realizado en el mismo auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Altiplano de Puno, constituye un hecho gravísimo. Y, al parecer, este grupo, el Frente Universitario Catacista, no es el único evento de este tipo que se ha hecho, sino que ya repetitivamente, de hacerse aproximadamente un año, entre uno y dos años, hace esta clase de eventos. Y a mí me llama mucho la atención que las autoridades universitarias no se hayan dado cuenta de este hecho. Dentro de los ponentes también estuvo un profesor universitario de la Universidad San Andrés de Bolivia, que responde al nombre de Alex Chamán, el cual es un defensor también, este, en redes sociales, de todo lo que hace el MOBAEF, tanto de Sendero Luminoso, como lo que hace la Coordinadora Internacional de Sendero también, y lo que hace el MOBAEF Argentina, sobre todo. Entonces, lo que yo veo, pues, es una infiltración, un adoctrinamiento que están haciendo en esa universidad. Y, obviamente, ya sabemos por qué esto responde también a lo que es el Plan Amanecer. El Plan Amanecer del MOBAEF, del FUDEF, de Sendero Luminoso, pues, consiste en buscar condiciones para una nueva lucha armada. Parte de eso consiste también en buscar, digamos, la mayor cantidad de nuevos jóvenes, captarlos para que se integren a lo que es el pensamiento de Gonzalo y a sus prédicas y objetivos terroristas. Ahora, Luis Alberto, y luego de esta información que, en realidad, tiene que merecer, naturalmente, la atención inmediata de las autoridades. La pregunta es, los jóvenes universitarios, ya con todo este adoctrinamiento político que tú nos estás mencionando, ¿tienen participación activa en las acciones de agitación política que se registran en muchos puntos de Puno? En las protestas, por supuesto que sí. Por supuesto, tienen labores propagandísticas y también labores, digamos, de poder agitar la protesta para que haya enfrentamientos. Están infiltrados en las protestas de Puno, porque este grupo, el frente, digamos, este colectivo, el frente universitario que la asista, está involucrado en varias marchas y protestas que últimamente han habido con respecto al tema de educación en Puno. O sea, digamos que todo este grupo está inmerso en el tejido social. Además, tenemos también información que está trabajando también con organizaciones sociales, con otros colectivos, con frentes sociales también dentro del pueblo Puno. Y no es solamente lo que pasa en la Universidad de Galtiprano, también en la Universidad Néstor Cáceres de Velázquez, también hay una pequeña cédula de modaés que también está operando como este grupo local de la Universidad de Galtiprano. Entonces vemos esto con bastante preocupación, porque vemos una infiltración que no solamente se da en Puno a nivel universitario, sino que se está dando también a otro nivel. Ahora, este frente al cual tú haces mención, más o menos, tú tienes algún tipo de información, ¿cuántos podrían estar integrándolo en el seno de la Universidad de Galtiprano? Por lo menos deben ser, en promedio, no más de 30 personas. Es decir, no más de 30 estudiantes universitarios, pero lo cual ya me parece algo peligroso, porque obviamente estos grupos tienden a expandirse. Es como un espiral que van obviamente dispersando las ideas del pensamiento de Gonzalo y van captando a nuevos adectos. Y es lo que ellos quieren hacer. Y es lo que están haciendo y lo están realizando. Con este evento, que además han vendido un discurso distinto y han hecho una defensa de la postura del sendero luminoso frente al caso Tarata, frente a los nuevos juicios del caso Tarata. Y han defendido a Demel Guzmán, lo que a mí me parece muy grave. Y han atacado a todos aquellos que están al Estado, sobre todo a todos aquellos que les están recordando que ellos son los autores de este atentado que les costó la vida a tanta gente inocente. Entonces, es preocupante lo que sucede ahí en esta universidad. Y lo que estamos viendo es que al Estado le importa poco o nada lo que está sucediendo con la infiltración de Almobadef en diversas universidades del país. Ahora, otro hecho que estaba yo dando lectura a la información que ustedes han divulgado es que lo que intenta este grupo de estudiantes y seguramente hacen lo propio en otros claustros en diversos puntos del país es monitorear, poner en relieve un discurso que ellos denominan la democratización de la sociedad peruana. Y tú nos indicas que este no es otra cosa que la ideología directa del pensamiento de Gonzalo y elaborado por el propio Abimael Guzmán. Sí, es cierto. Eso es parte también del Plane Amanecer. Es una bandera de lucha que ellos han tomado, que Abimael Guzmán ha diseñado. El cual consiste en que dice qué cosa es democratización de la sociedad peruana. Este término infame que ellos utilizan. Ellos lo que están diciendo con eso, mejor dicho, el contenido de esto, es uno abogar por la extinción del Movadef como partido político para poder tener comités públicos en todo el país y dispersar el pensamiento de Gonzalo y poder captar jóvenes para una futura lucha armada. Pero además de eso también es negar, tejifersar los hechos sucedidos respecto a la década de los ochentas. Es decir, ellos se quieren vender ante los jóvenes universitarios en Puno como luchadores sociales, cuando son unos miserables terroristas. Pero ellos se quieren vender y aprovechan de que, digamos, hay una memoria muy frágil por decirlo de algún término o prácticamente inexistente respecto a los hechos de la década de los ochentas. Muchos jóvenes no saben ni siquiera quién es a Biembe Goumá, quién es a Román Morote, qué hizo Sendero Luminoso. Entonces, aprovechan de esta falencia, digamos, en el sistema educacional universitario peruano para poder vender otra historia, contar otra historia. Obviamente es una historia falsificada, pero esa historia falsificada es lo que quiere decir democratización de la sociedad peruana. Esa historia falsificada es lo que quiere decir esa terminología que utiliza Sendero Luminoso. Y esa terminología, democratización de la sociedad peruana, es la que utilizan en otros eventos universitarios que ellos organizan, eventos de fachada también que pueden organizar con colectivos sociales o con regentes sociales, con organizaciones distintas de base, o también que utilizan en las marchas. Y también en eventos propios de ellos. Entonces, esta democratización de la sociedad peruana no es más que una bandera de lucha de ellos, que es una bandera terrorista con un mensaje falsificado que en el fondo lo que esconde es la captación de adectos para el pensamiento de Gonzalo. Ahora, tú siempre sigues muy de cerca, eres muy acucioso en el tema de las investigaciones. De esta conformación, de este frente clasista al interior de este claustro universitario, ¿tienen o no tienen información las autoridades? A mí me parece que no tienen información alguna porque, ojo, mira, inclusive en el afiche, en el afiche que ellos, porque ellos han hecho propaganda días antes con volantes, con papelotes, carteles, pizarras, en los exteriores de las facultades, dice el taller de estudios marcitas una puno. Y dice bien claro que es en el auditorio. Es en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación. Es decir, ha tenido que haber un permiso para esto porque no pueden utilizar el auditorio así por usar. O sea, han sabido de esto y han tenido dentro, porque inclusive en el afiche figura, la presencia de Miguel Sánchez y Ratio Iuris. Está su nombre ahí. Y a mí me consta mucha sorpresa pues que las autoridades universitarias no sepan pues quién es Ratio Iuris. O sea, me sorprende bastante la ligereza digamos con la que dan la autorización para estos eventos. Entonces, yo lo que pienso es que en la universidad pues digamos hay una digamos una falencia de memoria histórica de parte de las autoridades de no tener cuidado en a quiénes se les da los auditorios o los espacios de la universidad para realizar eventos. A mí me parece muy grave y esto no es el primer evento que están realizando. No quiero tampoco descartar con esto de que es muy posible de que haya profesores de la propia universidad que tengan alguna simpatía con el Movedere. Ese es otro tema y a mí me parecería que pueden ser profesores o puede ser personal administrativo. Muy bien, Luis Alberto. Vamos a estar siguiendo de cerca. Yo te agradezco toda la información que nos has proporcionado. Pero además es muy valiosa por el carácter de investigación que ustedes han realizado y el seguimiento y además la precisión de los casos de las fechas y en las circunstancias en que se ha realizado esta presentación en la Universidad Nacional del Altiplano en Puno de parte de el Movedere que no es otro que el brazo político de Sendero Luminoso. Luis Alberto ha sido grato conversar contigo. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias a ti y a todos los amigos de RCR. Gracias. Hacer la comunicación con Luis Alberto Sánchez director del organismo no gubernamental de derechos humanos Huayna Cuna especialista en temas de seguridad y orden interna.